Ya está en Düsseldorf y nosotros no nos hemos separado de ella ni un momento. Por cierto, menuda sorpresa que se ha llevado antes de subir al avión. Ya por fin estamos en Düsseldorf, esta ciudad de cerca de 600.000 habitantes con Lucía Pérez saboreando un zumo de cebada típico de la región. Pues sí, vaya rico que está este zumo, no te puedes imaginar. Bueno, cuéntanos cómo ha sido el día. Pues la verdad es que no pudo haber empezado mejor porque ya en el aeropuerto nos encontramos con David Cibera, que como sabéis todos ya represento también a España en el Festival de Eurovisión. Quedó sexto y ya firmamos él y yo que a ver si me venía yo con el sexto lugar también para España este año. Gracias, encantada. Atención porque en el avión hemos tenido un piloto muy especial, Lucía. Bueno, aquí estoy con Pizardo, con Juan y con Chema. ¿Al comandante le tenías entregado que hasta la cima? Pues sí, le firmé para sus niñas y bueno, la verdad que bueno, estuvimos estupendamente bajísimos todos. ¿El equipo estaba muy relajado durante el vuelo? Demasiado relajado porque tuve que ir yo a echar un vistazo a levantar un poco, que estaban todos medio dormidos y bueno, pues pero bueno, que era el momento de descansar también. El recibimiento del aeropuerto... Pues muy bien, la verdad es que ya había alguna gente española... ¿Y el furpo lo trae en el aeropuerto? El furpo, que no hemos visto el aeropuerto. No, el furpo lo traigo. Ah, lo trae. Por fin, llegamos a Dios del Lord. Vaya moral que tiene el equipo, la que habéis montado cerca de los días. Te han hecho un manteo como a Mourinho. Ya voy a decirles yo que tengan cuidado, que si no, que tienen que salir al escenario y soy yo, ¿eh? ¡Que nos quiten lo bailao! Desde luego nadie les va a quitar lo bailao como se lo están pasando allí en Düsseldorf. Bueno, parece que a Beyoncé se le ha aguado...